Yo, ah, que lo que que, ah, el de Planeta Nuevo, ah, dicen que no estoy pegado, a Vidal le pego un tema, eso es fuerte, promoción, manito, ya es otro tema, yo tengo el talento que no tienen, esto es mamá yema, el problema es sonido, tu sistema se te quema, con un verso de lo mío, desde que rapeo, corono, todo el mundo sabe que soy duro y que hace falta promo, no me hablen de Lunay, yo rapeo, yo no entorno, no me llegan, estoy arriba, yo soy la capa de ozono, se pusieron en parra todos estos raperitos, el día que Rochi subió un live, dándosela el chamaquito, después de esa nunca quito, con novato no compito, de la nueva es el mejor, ahora aguanta en el circuito, tu estas loco, ahora es que viene flow y saoco, sacando de la vía a los rappers que estaban puestos, corono poco a poco, en la mía voy dispuesto, a morirme por el rap como el hermano Willy Mento, si no sabes de historia es mejor que te calles, yo rompo instrumentales, pregúntale a vuelo calle, que estamos respaldados por generales, yo quemo la consola, mientras nata abre los canales, quiero bailar con avi, con avi boy, que me han presentado que tienen proyectos que son duros, ahora no te vengas por ahí, usted en su cuarto, yo, yo, yo vivo en el norte y represento al dominican, de vez en cuando bajo pa' la república, demostrando pero con letra única, que flow de ustedes aquí no tiene lógica, mi vocablo muy potente ya se siente, la presión de los haters porque to' el caliente, desde que salí vigente dándole flow a los dientes, cuando escribía con lápiz no to' hablando del consciente, escúchame pa' que te oriente, tú estás ciego ponte lente, tú en verdad no has visto los reales delincuentes, salimos del bajo mundo haciéndole tiempo a la esquina, flipiando gramos ahora estamos en tu bocina, ah, que lo, que lo que que, el del planeta se pone, javi boy, yo, yo soy Ra en el norte, que lo que que, ah, JNL Entertainment, el punk en la casa, ah, ah. que lo que, ah, 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 ah.